Y el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió también al trabajo que está haciendo el Ejecutivo en cuanto al tema de los desaparecidos. Escuchemos. Es un número alto y preocupante porque uno pudiera pensar que la mayor cantidad de estos casos pudieran resultar en homicidios. Pero si vemos la tendencia, no ha sido al alza. De hecho, tenemos días donde hemos encontrado cuerpos de días anteriores que se han reportado como homicidios y se ha registrado el homicidio. Yo creo que es importante que tengamos las dos cifras como cifras importantes a reducir. Prácticamente del 100% de las desapariciones aparece el 90%. O sea, estamos hablando de un 10% que nosotros desarrollamos una serie de actividades dentro de las primeras 24 horas, desde la toma de una denuncia, la visita domiciliar, el cumplimiento de la dirección funcional en flagrancia.